baby baby una llama así más o menos oye me voy a ir a por la llama les tenemos con matarle uno de los cuantos cuenta todos una vez que la dispara se aleja un tiempo casi me mato me quedo atascada en un este he tirado la granada de impulso y en vez de tirarse mis pies se me ha tirado en la ruta de depredador que bueno soy chicos gracias por hacerme la misión rp y pa y me encontré todo para matar a este bicho ocurriría que no había nadie en parque pero no sé decir muy bien oye esto me recuerda mucho al rust con sus cajas sus bidones estos maravillosa jugada yo y mi hijo ya sabes que es zurdo brazo olímpico eh que me meto i'm ready tu matar peñita bro eso sí llevo una escopeta que xd dime te bugueo por qué que suena por qué que es eso te estoy escuchando ya es como una alerta anda mira uno voy para allá vámonos eh que me disparo pues a tu marquitos title marquitos no 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 ¿Me han disparado? Qué trolls Gracias Jose, bienvenido ¡Reviiiitio! ¿Alguien tiene minis? Yo puedo llevar, eh Lleva dos Me voy al campo de forma Va debajo de la arena Mira de ahí Ah, que estáis allí, gente Bueno, gente Lo veo, lo veo Necesitamos al bot Dando un poco de material ¿Pero por qué no le doy? ¿A lo derecho a un compi? ¿Y este? Está tocado, eh ¿Vin? ¿Quieres saldo a la izquierda? Treinta Va azul, eh Vale, vale Cuidado aquí a la izquierda Ah, el azul Ah, que son dos Que son dos Necesito ayuda, eh No, no, no No, no No, no No, no No, no Cuidado, no Tenemos gente atrás también ¿Qué es esto? Tenemos gente atrás, cuidado No sé dónde Eh, sinceramente Lo veo Ahí arriba, ahí arriba Sí Está más venido el tío En vez de construirme Sinceramente yo Esa escopeta No va que han metido Tenía mucha esperanzanilla Y es una Batatilla Pero batatilla Ponte bonitas de colores Así se ven mejor Ya, eh, eh Bro, 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 bro ¿Qué dices tú? Solo es uno, eh Os baja Pero me ha deleteado Me ha hecho la deleteada Padre Voy para abajo hacia ti No vale para nada La escopeta nueva ya Pero para nada ¿El qué? No Tengo minis Tengo minis Allí cae un drop ¿Para aquí? Dejo ahí una escar, ¿vale? Dejo ahí una escar, ¿vale? Igual, eh Pilladla, pilladla Yo la he dejado, eh Ah, vale, que está allí Vale Hay que... Que se cuenta O no, pero... El escudo a ti, Lau ¿El qué? El... El... Hay gente ahí Sí hay gente, sí Están en los bots ¡Yay! Estos como que no... Que no son bienvenidos Bueno, ya se han enterado Está bajo la arena Eh... Y... Y... Y ha salido muerto Un bot que no se lo ha tocado casi Yo... Me voy Me voy a dar la hoguerita Hola, buenos días tácticos Hola, muy táctico ¿Cómo estás? ¿Has tenido algún... Mmm... Sueño táctico? ¡No salí! ¡Qué asco! 31 va a hacer Eh... Eh... No, no, no... No tiene pinta En qué trabajo no puede salir Sin escudo, sin escudo Muerto Se ha quedado volando, tío ¿71 sin escudo? Muerto Muerto Vale Piedro, cojo tu chapa Eh... Lo tengo esto rapidísimo Agarra el descarce que no te lo he dicho Hay dos cartas Hay dos cartas Hay dos cartas Hay dos cartas Ahí está Uy, uy, uy Acaba escuchando algo que me interesa, eh Sí Toma, marquitos O... Tómate un botiquines que hay aquí Mmm... Vale Y nos vamos Vale, vale Sí, 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 sí Toma, toma Te llevo Te llevo... ¿Qué prefieres? Fusil o escopeta Vale, te llevo el fusil azulito, ¿vale? O la escala mejor va a ti Te voy a sacar, Pedro Te voy a sacar a Pedro Te voy a sacar a Pedro, ¿vale? Vale Estos tienen que tener el fanqueteador del Mandalorian y me interesa Vale Cuidado... Cuidado otro sitio, Marcos Aquí hay luz, no sé si hay peña, eh Vale 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 Es que no sé si viene gente de la derecha No veo con el mapa Ah, que son... Que quedan tres ¿Ves? Se apugueó el sonido de la arena, tío Está No, 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 gracias, gracias Ya, 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 ya Ya está, toma, toma Todo a la mitad Me estoy pegando con el señor este Vamos Tenemos zon aquí, eh Pero vamos, zon es último, ¿no? Ojo No sé que la suelda a la rodada, pero casi me la haría, eh Vení, vení, C Escucho, Helena Se te pasaba 35, va sin escudo, aquí Va sin escudo a la futboleta, eh ¡Sigue Pedro! ¡Sigues fameando! En un, aquí, eh y se piensa que se va a poner aquí a reanimar tengo el sniper este chulo que te gusta claro y se pensaba que se iba a poner a reanimar aquí el tío y yo en plan de si claro tenemos el depredador bebesito